¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.erickestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor así que con toda confianza usted puede aquí verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolaria sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Erick Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos así que no se los pierda acuda al Centro Médico Nacional Siglo XXI Unidad de Congresos Auditorio II. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas herbolarias que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Erick Estrada. Pero ¿qué le parece si damos inicio al programa del día de hoy doctor que está que se me pone la piel chinita? Bueno, está balanceado. La mitad del programa es interesantísimo. Pero escalofriante. Buenas noticias la mitad y la otra mitad sí es escalofriante. Es que es que cuando vemos el terremoto de Ecuador, cuando vemos que vivimos en contingencia todos los días, cuando observamos a nuestras autoridades declarar que no hay contingencia aunque sí la hay. Aunque ve uno la nata café para todas partes. Sí, sí, la autoridad dice que no, que hasta más de 150. Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud dice la mala calidad del aire es a partir de 50, la contingencia es a partir de 100, el gobierno mexicano después de 150. Y entonces detienen, detienen el flujo vehicular de 1.200.000 carros, la contaminación no baja. Y entonces la salud de la Ciudad de México, la salud de las grandes zonas metropolitanas, no dependen de los políticos ni dependen de lo responsable que son los empresarios que queman combustibles, sino que depende de dos dioses. Depende del dios Ehecatl, el dios del viento, y depende del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Y claro, y no porque no se pueda hacer nada al respecto y estemos esperanzados nada más a las bendiciones de la naturaleza una vez más. Sí. La salud de la Ciudad de México, o sea, la salud de todos nosotros, depende del viento y de la lluvia. Obviamente eso llama a la reflexión. Y luego el tremendo terremoto que acaba de ocurrir en Ecuador. Y yo me acuerdo de mis clases de geología, de las conferencias, los geólogos de todo el planeta, los que estudian las placas tectónicas, que sostienen a los océanos y a los continentes, pues yo estudié en los años 70 y decían, las tendencias que se avizoran no pueden ser más catastróficas. Cada año que pasa se vierten millones de toneladas de lodo a la placa tectónica vecina. Es interesante, por eso movimos a la reflexión, de que todo lo que pasa en el continente americano afecta al océano pacífico. Y son millones de toneladas de lodo que se van por los ríos, se llenan poblados de lodo, pero pues eso es lo de menos total, pues al rato lo limpian y ya. Pero lo dramático es cuando esos millones de toneladas de lodo llegan al océano pacífico y se van a la placa vecina. Y esos millones de toneladas comienzan a mover las placas, una sostiene al continente americano y la otra sostiene al océano pacífico. Y cuando echamos mucho peso a una, pues se desbalancea. Se desbalancea, claro. Y a veces esas placas como que tosen. Y fue lo que pasó en Ecuador. Tosen y nosotros nos murimos. Así es. Lo más impresionante es que los geólogos mexicanos nos están previniendo de que la energía acumulada en el contacto de las placas tectónicas está a punto de vencer el equilibrio. Eso quiere decir que viene otro temblor como el del 85 y quizá un poco más fuerte. O sea, viene un colapso a final de cuentas. Sí. Y entonces el ser humano no entiende, no es carmienta. Y nomás vemos la contingencia que vivimos todos los días, a pesar de que no se declare oficialmente. Nos estamos muriendo de cáncer todos los que andamos aquí en la Ciudad de México. Nos estamos llenando de alergias los niños. Sí, cada vez uno se tarda más tiempo en reponerse. Yo llevo un mes y medio reponiéndome y todavía no salgo. Una gripita y si viene uno a la Ciudad de México, pues no se recupera uno. Otra vez, sí. Entonces, pero claro, la primera noticia es interesantísima. Es la primera vez en la historia que se estudia la química de la leche materna cada día. Cada día desde el comienzo del embarazo. O sea, es una novedad que nunca se le había dado importancia porque obviamente la industria de las fórmulas lácteas le ganó la guerra al amamantamiento natural. Y México, como siempre, penúltimo lugar mundial en amamantamiento. Una de las causas de obesidad, una de las causas de alergias y enfermedades respiratorias por no amamantar. Yo espero que el secretario de Salud, el doctor Narro que esté estrenando la silla, yo espero que ponga mucha atención a todas las recomendaciones mundiales que le caen a México. ¿Cómo es posible que nomás se amamante al 14% de los niños en las ciudades y al 18% en los niños de zonas rurales cuando el amamantamiento es indispensable? Yo espero que este estudio de la Universidad de Zurich llame a la reflexión, no solamente al secretario de Salud, a los subsecretarios, sino a las mamás que nos están viendo, que nos están oyendo. Que vean la maravilla, la maravilla que ocurre en la naturaleza y la gran equivocación que hacemos cuando desviamos la leche de la vaca al becerro humano. Pues si no es becerro, un alimento para que el animalito crezca 500 kilos. Se lo damos a un animalito que no va a crecer ni 100. Y luego, eso es causa primera mundial de alergias, de hígado graso, de hipertensión, de infartos, celulitis, migrañas, embolias, trombosis y cáncer. Y alegremente el pediatra, que no está enterado, le dice a la mamá, usted lo ha oído, usted me ha comentado. Que se aplique más y denle leche de bote. O sea, es impresionante las equivocaciones que hacemos. Quédese en el noticiero, está muy interesante. Pues sí, quédese, acompáñenos a una pausa, regresamos de inmediato.